... Una de esas raras películas optimistas que he hecho. Jacques Tugné rememoraba con estas palabras El halcón y la flecha, uno de los pocos títulos vitalistas, coloristas y de acción trepidante que componen la filmografía de este director tan atípico como personal. Una pelea de hombre a hombre, sin armas. ¿Marqués? ¿Resulta que son seres humanos? Yo nunca había visto una princesa de carne y hueso. ¡Perdón, princesa! Es duquesa, no princesa. Eso lo distingue a alguien. Los duques y los príncipes. Abre la boca. No es cierto. No tiene perlas en vez de dientes, como dice. No es tan tópica como otras películas de aventuras de la misma época hechas en Hollywood. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ocurre? No ha sido nada, señora. El viento acariciando la lámpara con exceso de pasión. Como iba diciendo, señora, espero que la fiera de las montañas nos haya asustado. Un animal salvaje siempre da miedo. Pero... ...de horror o el cine negro. Yo creo que tenía todavía manera de dejar su sello. Buena mujer, ¿quieres indicar a estos cómicos dónde está el castillo del conde Ulrich de G.S.? Te indicaré dónde está el diablo. Toma la senda del pantano y el olor de... Nota la fascinación de Turner por las ruinas, por su manera de retratar los castillos. Las miradas a ese gran hall, a ese gran espacio central del castillo del halcón son maravillosas. No debes ser egoísta. El niño está mejor aquí. ¿Creciendo entre enemigos? ¿Quieres que se convierta en un hombre igual que tú? ¿Que se convierta en un campesino sucio y miserable? ¿Qué me diste jamás a mí? No me has dado más que un hijo en tu vida. Y no consentiré que me lo quite. Es un gran pintor, es un gran retratista de los exteriores. Y los carga de un contenido emocional interesante. En esto sí creo que el halcón y la flecha tienen, de todas maneras, ese sello de torneo. Has matado al halcón. Tal vez ignores que el noble deporte de la cetrería está regulado y protegido por la ley del imperio. Por la ley de la montaña, todo halcón está al alcance de un cazador. El actor Bart Lancaster aprovechó su poder como productor de la película para negarse a contar con un especialista que le doblara en las escenas más arriesgadas. Junto a su amigo y compañero Nick Kravat, demostró sus dotes de saltimbanqui mientras el resto del equipo contenía el aliento en cada pirueta. Jack de Unné volvía a demostrar que su maestría iba más allá de los géneros. Una historia sencilla, pero con múltiples recovecos, unas gotas de humor y de romanticismo y mucha acción fueron suficientes para construir una película que ha sabido mantener su atractivo pese al paso del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!